Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener una charla con Andrea Fischer de Chile. Andrea Fischer es una artista visual textil internacional, muy reconocida, como todos saben. Siempre explora nuevas fibras para hacer con ellas sus obras, investigando, creando nuevas técnicas. Es una artista muy interesante. Yo me acuerdo cuando trajo una obra aquí a la Quinta Bienal, Volta Exile Art a Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron, les recuerdo, la obra de ella estaba en el palé de glas, colgada en la cúpula. Una obra bellísima, finísima, obviamente, de una investigación textil de ella, técnica textil de ella. No sé si acuerdan, eran unos huevos blancos, efímeros, una belleza, una instalación que constituía de 3.000 piezas. Bueno, yo ahí la conocí personalmente, un amor de persona, muy sensible, muy creativa. En fin, un ejemplo de artista textil. Andrea siempre impulsó los movimientos grupales que ponen al arte textil en el lugar que le corresponde. Toda su vida se dedicó a eso, aparte de su expresión artística personal. Es fundadora en Chile y presidenta de Chile Crea Textil. Y hoy encabeza la Bienal, la novena Bienal World Textile Art, junto con Thomas Clemens en Chile. Y tienen una propuesta muy interesante. A ver si la... Acá está, acá está. A ver si la unimos. Andrea. ¡Hola! Andrea. Andrea, ¡qué bueno! ¡Qué lindo que me participaste en esta charla! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ti, Silke, por la invitación. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! Andrea, recién comenté de tu obra que mostraste en el Palais de Glass, esa obra tan interesante, que es un material tan efímero. Contame, esa obra, ¿cómo siguió el proceso con esa obra, ya que estamos con el proceso? Sí, sí, le diste en el clavo porque esa obra realmente sufrió un proceso y una metamorfosis y una transformación gigantesca a lo largo de muchos años. Esa obra parte, la del Palais de Glass, parte con una investigación en la nidificación, en el concepto nido. Y se va transformando y se va metamorfoseando y termina, esos miles, miles de huevos tejidos blancos terminan hechos telas, los plancho, los corto, los reciclo, los transformo y hago un huevo gigante blanco. Con mucha textura, distintas relieves, en fin, que se expuso en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y después siguió transformándose hasta una exposición atrás en que las instalaciones van variando y se van haciendo de distinta manera. Ahora está con luces, se llama el latido de la muerte, ha ido cambiando de nombre. Hombre, ha sido un proceso bien largo y entretenido, bien entretenido, sí, y muy crecedor, sobre todo crecedor. El arte es eso, me produce eso, me ha acompañado a todas las cosas. Veo que está totalmente en proceso. Sí, así es. Te veo muy cortada, Andrea. Cada rato quedás como fija en la imagen. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Porque te veo siempre muy fija. Cada tanto te puedo escuchar. Me voy a conectar de nuevo. Me parece una buena idea. Sí. Ok, me conecto al tiro. Dale. Bueno, mientras... ...de vuelta, les comento que, por supuesto, que ahora le voy a preguntar cómo va lo de la pre-vienal. Y los oyentes, ya les aviso, preparen las preguntas. Es el momento. Es el momento de preguntar los temas que todavía no tenemos claro. A ver si ahora se conecta. Ahí está. Ahí te veo. ¿Me ves bien? Ahora te veo bien, sí. Espero que podamos seguir. Ok. Bueno, Andrea, ahora que me contaste de tu obra, obviamente te voy a contar por lo que les interesa a todos. ¿Cómo viene el preparativo de la bienal 2021? 2021, o sea, de la pre-vienal. Mira, estamos en la recta final. Tenemos hasta el día de hoy más de 170 postulaciones. 31 países de tres continentes. Nos queda pendiente África y Oceanía. Y cuatro colectivos o grupos participando. Y muchos participantes de Chile. Cerca de 30 artistas están participando en Chile. Y el 15 se cierran las postulaciones de los registros. Luego de eso el formulario quedará inhabilitado. Qué bárbaro. Así que muchas postulaciones. Veremos cuántas mandan. Porque las postulaciones, uno, el mandar es el próximo paso. La verdad que se han tirado en un desafío súper interesante. Un desafío muy bueno. Bueno, y hoy día, la noticia de hoy día es que llegó tu postulación. Llegó tu video hoy día. Esa es la última noticia que recibí. Muchas gracias por tu postulación. Porque además cumple con todos los requisitos. Muy bien postulado. Bueno, me alegro. Teníamos que acomodarnos a ciertos requisitos. Es obvio. Y veremos cómo responden todas las demás artistas o grupos de artistas. A ver cuántos después van a mandar. Estamos todos muy intrigados. ¿Qué es lo que se va a presentar? Va a ser muy diverso seguramente. Bueno. Sí, mira. Luego, dime. No, no. Contéstame. Sí. ¿Me ibas a preguntar algo del proceso que me dijiste? Sí, no. Quería ir al próximo tema de los conversatorios. Contame más de lo del proceso. Ah, bueno. Todo esto nace luego de lo ocurrido a nivel mundial, ¿no? Como la presencia física se ve amenazada y donde lo virtual toma protagonismo. Y el tiempo se transforma y no sabemos. La incertidumbre siempre está predominando. Entonces, ¿cuánto tiempo más necesitábamos para la Bienal Presencial en Chile? Y esto nos hace atrevernos porque es algo que nunca se ha hecho. Entonces, fuimos muy atrevidos. Algo que, aparte también de nuestros propios procesos y vivencias como organizadores. Pensando, sintiendo, no perder el hilo con la comunidad textil de la WTA. Eso para nosotros era muy importante. Cómo conectar, estimular, comunicarnos. Y con el lenguaje que todos conocemos, ¿no? La creación, el arte. Y así nace un poco la idea de la pre-bienal. Y los artistas están respondiendo bastante bien. Como te decía, esas estadísticas son muy buenas. Y las mayores dudas han sido en relación a si la pre-bienal online reemplaza la bienal presencial. Claro. Y no la reemplaza. La pre-bienal es autónoma por sí misma. No es que esté reemplazando la presencial. Sí, sí, sí. Si el universo se alinea y está todo ok, vamos a hacer la presencial. Quedó muy claro eso. Eso quedó muy claro, sí. Después sí hay que presentar obra terminada, por ejemplo. No es necesario presentar dentro del proceso que termine en una obra. No es así. Nos interesa el proceso de obra. La verdad que es el proceso. No la obra terminada. Eso queda para la presencial, la obra terminada. Ahora estamos en el proceso. La verdad que el proceso es lo más fascinante dentro de la obra. Porque es donde hay uno realmente la vive y la disfruta. Es como siempre es el camino, no es la llegada. Y el proceso es lo más fascinante. Siempre digo, me gustaría transmitir a los que ven una obra lista toda la maravilla que fue el proceso. Bueno, y ustedes nos dieron la oportunidad de blanquearla prácticamente. A mí me parece súper interesante. Sí, bueno, nosotros también estamos en proceso permanente, aprendiendo, investigando, una especie de laboratorio, sorprendiéndonos, decidiendo cosas en el fluir del día a día. A veces sin limitaciones, un poco más arriesgado, más atrevidos, otras veces sin pretensiones, también importante, más realistas. Y, pero todos haciendo lo mejor. Lo mejor dentro de nuestras propias realidades, también. Y a propósito de que todos estamos haciendo lo mejor, te quería pedir un espacio pequeñito para, si me permite, Silke, para, quiero contar quiénes están con nosotros. Porque nosotros no estamos solos en esto. Dale, dale, cortá. Sí, dale, dale, me encanta, dale. Porque todos los que ponen, aunque sea una gota, cada gota hace el océano. Toda la razón. Exactamente así es. Y bueno, partiendo por mi súper partner Tomás Clemens, a quien todos ya conocen. Contamos con la Fundación Colorearte, que es nuestra generosa entidad organizadora. Gracias, Patricia Reuter. Tenemos como colaboradores al Museo de Arte Contemporáneo y al Museo Nacional de Bellas Artes, que además después serán nuestras principales sedes de exposición en la Bienal Presencial. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buenos pasos. Sí, para adelante. Sí, para adelante, hasta ahora vamos bien. Nuestra talentosa Carolina Arevalo es parte de nuestro equipo, diseñadora, investigadora, quien será curadora de la próxima Bienal en Chile. ¿Y quién fue curadora de la exposición de Sheila Hicks el año pasado acá en Chile en el Museo de Arte Tricolombino? Uf, linda, muestra. Luego está Rocío Gómez, quien fue elegida por la directiva. ¿Ah? ¿Cómo? No te oigo. ¿Rocío Gómez? Perdón, ¿me dijiste algo? No, 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 te estoy escuchando. Ah, sí, ¿quién fue elegida por la directiva? ¿No? ¿Vuelvo a entrar? Se corta otra vez, dale, volve a entrar. ¿Vuelvo a entrar? Sí, volve a entrar. ¿Sí, qué? Sí, volve a entrar. Salí y volve a entrar. A ver si ya me entiende. Ok. Bueno, parece que hay algunas interferencias, pero cuando vuelve a entrar Andrea, por lo menos el primer tiempo tenemos muy buena conexión. Así que vale la pena. ¿Está conectado? ¿Dónde la vemos Andrea? ¿Dónde la vemos? ¿Está ahora? Decime. ¿Sí o no? Por favor, contestame. Andrea, ahí está. Ah, ahí está. Ahora te veo. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Sí, ahora te escucho bien. Sí, sí. Qué bueno. Entonces estábamos con Rocío Gómez. Sí, seguíme hablando del team, del grupo colaborador. Sí, del team, del super team. Rocío Gómez fue elegida por la directiva de la UTA, entre varias que postularon el año pasado como la representante en Chile de Walt Textile Art. Y bueno, y nuestro temendo comité asesor, que son los que nos apoyan, Soledad Oces de la Guardia, investigadora, conservadora, diseñadora y académica de la Universidad Católica de Chile. Maiti Izquierdo, artista visual textil, que tuvieron la oportunidad de conocer en un vivo en la pre-vienal hace unos días. Sí, sí. Y Roberto Farriol, académico de la Universidad Católica de Chile, artista, creativo en el campo audiovisual y exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes. Ellos nos acompañan y nos apoyan, nos contienen y nos asesoran. Buenísimo, buenísimo. Qué precioso team que tienen. Todos personas súper de mucha categoría. Bueno, ya vemos que esta pre-vienal ya va a ser una maravilla. Veremos lo que será después la presencial. Ahora vamos a la pre-vienal. Sí, la verdad que el tema de la obra en proceso nos movilizó creo que a todos, porque tomamos conciencia que toda la vida es proceso. Toda la evolución del arte textil mundial es un proceso. Es un tema muy actual, muy presente. Vivimos permanentemente en proceso. Me encantó la propuesta. Muy buena. Muy nueva y muy interesante. Sí, fíjate que han llegado registros. Bueno, quería aprovechar de decir que los formatos de video y de foto, recalcar que son entre 30 y 90 segundos los de video, y las fotos pueden ser tres horizontales o tres verticales. Muchas preguntas han llegado diariamente y felices de responderlas todas, porque nos interesa muchísimo brindar toda la ayuda posible para que tengan una buena postulación. Y han llegado registros y procesos de obras muy especiales, y que muestran la esencia de nuestra convocatoria. Nos tiene muy contentos eso. Lo que transmitimos, lo que querimos mostrar desde la vivencia íntima privada en el proceso, han llegado obras así. Han llegado más propuestas de fotografía, sí, porque evidentemente es más fácil, y el video es un poco más complejo. Tenemos como los dos tercios más o menos de propuestas presentadas en fotografía. Y creemos que ha sido un gran aprendizaje este ejercicio, como dices tú, con sentido, con reflexión. Nosotros hemos aprendido muchísimo, de verdad, muchísimo. Ahora que faltan pocos días para la entrega, para el cierre de entrega, ¿cuántos tienen ya entregados hoy día? ¿Tenés una idea de la cantidad hoy entregada? Sí, tengo una idea. Son 170 postulaciones. Sí. ¿Te acuerdas que te decía al principio? 170 de 31 países de tres continentes diferentes. Sí. Pero ¿cuántos ya entregaron? ¿Ya están entregando? ¿Ya entregaron? ¿Las propuestas? Sí, general. Sí, sí. Eso. 170. ¿Ya entregados? No. Sí, porque lo que pasa es que el 15 se cierra. Sí, sí, sí. El 15 quedan dos días. Buenísimo. Sí, buenísimo. Andrea. Quiero pasar al próximo tema, pero ¿quieres contar algo más de la obra en proceso? Este es tu momento. No, estamos bien. Ya dijimos todo lo más importante para el público y sí, estamos bien. Bien, tendríamos que pasar a la otra pregunta que tú quieras hacerme. Me gustaría preguntarte un poco a ver qué entienden por un conversatorio. Cuéntame un poquito. Cuéntame un poquito. Sí, mira. Vamos a tener un ciclo de conversatorios con seis temas para dialogar con cuatro o cinco invitados ad hoc a los temas. Serán a través de la plataforma Zoom y moderados por una persona. Tendrán traducción simultánea, español-inglés o inglés-español. Muy bien. Y el público puede elegir, cuando esté dentro, puede elegir el idioma que quiere escuchar. Sí, súper. Es que tiene que ser así. No podemos dejar, queremos ser muy inclusivos, no podemos dejar al habla inglesa afuera o que no se entiendan. Entonces, también es un respeto a la categoría de World Textile Art, porque World Textile Art siempre ha sido con el respeto internacional a todos los países para que con el inglés puedan entender. Así que la propuesta exige esto también, ¿no? Pero para ustedes es un flor de trabajo. Muy importante, sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, bueno, te decía que tenía traducción simultánea. Bueno, la asistencia es con inscripción previa. Esto es muy importante. Es como una inscripción previa. Está abierto a todo el público, solo que habrán cupos limitados. Y aquí hay algo importante a modo de nosotros de agradecimiento. Le daremos la prioridad a las personas que hicieron donaciones. Es decir, al hacer las donaciones, las personas quedan dentro de los primeros cupos para asistir a los seis conversatorios. Entonces, eso hay que inscribirse, pero los que son donantes van a tener la posibilidad de quedar en los primeros cupos. Claro. Ahora decime, ¿todo esto cómo lo van a financiar? Es un montón de gastos. Porque hoy día toda la parte cibernética es cada vez más cara porque hay tanta gente que se mete en eso. Bueno, es un tremendo tema. Es muy importante. Pero hasta ahora este evento será posible gracias al apoyo de la gran comunidad textil. La participación o postulación no tiene costo. Pero sabemos los tiempos complejos, porque sabemos que ha sido difícil económicamente para mucha gente, sobre todo a los artistas. Por eso no... Sí, pero se aceptan donaciones. Bueno, han venido... Van entre los 10 y los 50 dólares. Decime, ¿y han venido algunas donaciones? Sí. Sí. Bueno, menos mal. Menos mal. Y queremos... Mira, te quiero contar que como agradecimiento a este donativo, se les permite asegurar la presencia en los conversatorios, como te decía. Sí. Y queremos agradecer especialmente a las más de 80 personas que han realizado esta donación voluntaria. ¡Uy, qué bueno! Y eso nos permite poder financiar los gastos imprescindibles para que el evento se pueda realizar. Es imprescindible. Así que estamos contentos y bueno, es un gesto muy emocionante y solidario de esta gran comunidad textil, ¿no? Pero igual lo sigo invitando a los que quieran donar voluntariamente feliz para que podamos tener todas estas traducciones simultáneas, toda esta tecnología que hay que aprovechar hoy en día para que el evento tenga el mejor nivel posible. Y al final se trata de eso porque nosotros, todas estas personas que yo te nombré, estamos trabajando por amor al arte. O sea, no, eso es, como es en estos, todos son por amor al arte, pero el resultado es fascinante. Y ¿sabes qué? Yo en el team chileno le tengo plena fe. ¡Excelente team! ¡Excelente personas! ¡Mucho amor por el trabajo y mucho amor por el logro! Así que no me cabe duda que va a ser todo un éxito. Ya con lo que me cuentas hoy, es maravilloso, maravilloso. ¡Qué bueno! ¡Lindísimo! ¡Qué bueno! Estamos muy contentos. Y te cuento también que durante la semana que viene, publicaremos en la página web de la Previenal, la parrilla con el programa de los conversatorios. Y ahí va a estar el acceso al programa. Va a ser muy fácil acceder y se podrán inscribir fácilmente. Luego les llega un mail con todas las indicaciones para poder asistir al conversatorio. Y los temas elegidos que tú me preguntabas también, que ya que es como muy curiosa. ¿Es sorpresa o querés adelantar algo? No, podemos adelantar algo, sí. Los temas elegidos van desde el concepto proceso, tejido social, arte y territorio, tecnologías e identidad. Eso más o menos, entre otros, son los temas. Y cada tema será abordado por los participantes invitados, que son todos referentes del mundo textil, entendidos en las materias y con ganas de conversar, de dialogar y profundizar esos temas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Sí, sí, está entretenida, muy entretenida esa parrilla, muy entretenida. Y te puedo anticipar, como primicia, mencionar que además de los conversatorios, contaremos con un espacio llamado que se llama Encuentro Con, que es como en vez de la conferencia clásica, que es más rígida o un poco más seria, lo quisimos hacer más ameno. Y contaremos con ese espacio, como te digo, Encuentro Con, y serán tres o cuatro conferencias moderadas por nuestra querida y destacada Lala de Dios. ¡Guau! Ella va a acompañar a estos invitados relevantes, y que han sido un aporte al arte textil contemporáneo. Serán transmisiones abiertas a todo público, y quedarán además grabadas en el canal YouTube de la Previanal de la WTA. Bueno, la verdad, Andrea, me parece excelente. Si estoy pensando en Pilar Tobón, que hace muchos años tuvo la idea de fundar World Textile Art, estoy asombrada, lo que creció después de tantos años. Y estoy orgullosa de Chile, la verdad. Ya me imagino todo lo que va a hacer. Con muchas ganas de ver, de participar. Y bueno, ¿quieres comentar algo más a los oyentes específicos? Sí, estoy viendo acá, no, quería primero comentarte que de estos invitados relevantes podemos dar unos adelantos, si quieres, para entusiasmar. ¡Dale, dale, dale! ¿Eh? ¡Dale, dale, dale, dale! Es que ya están confirmados, y estoy tan contenta, porque recibieron nuestra invitación. Son Leo y Chacho, Chacho y Llanone. ¡Ah, bueno! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y otros amigos, Máximo y Laura. ¡Ah, qué bueno! Sí, ya respondió Máximo. Y vamos a partir con nuestra querida Beatriz Ter. ¡Ah! Y ella nos va a dar un panorama más universal, digamos, para partir con estos conversatorios. ¡Wow! Y por ahí puede haber otra sorpresa más, estamos viendo. ¡Aplaudo, aplaudo, aplaudo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te gustaron! ¡Ay, fantástico, fantástico! Sí, quiero dar ahora oportunidad a los oyentes, si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, que tiene alguna duda, acá está Andrea para contestar la duda que sea. Es el momento. ¡Ah, y tengo nuestro clásico! Tengo nuestro clásico... ¡Nuestro clásico! ¡Claro! Chile, arroba, WTA, guión, online, punto org. Sí. Ahí podemos responder todas, todas las dudas. De hecho, todos los días llegan preguntas y estamos apoyando las postulaciones o cualquier otra duda también. Veo que han trabajado tan limpios y tan claros que no vienen preguntas. O sea, ya todo el mundo sabe. Es una felicitación para Chile. ¡Ay, muchas gracias! Se ve que no quedaron muchas dudas o ningunas. No hubo preguntas. Entonces, bueno, ¿algo más que quieres comentar a todos los oyentes? Bueno, yo creo que ya ir despidiéndonos y me gustaría seguir invitando a participar, a que se atrevan, a compartir, a hacer algo simple, que en lo simple a veces está lo mejor, y agradecer. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, qué bueno. Y me parece muy importante, yo soy muy agradecida de la vida, la verdad, y agradecer por lo que somos y tenemos en estos momentos complicados, complejos para la humanidad. valorar las herramientas con que contamos, por ejemplo, el arte, la creación, para ir desarrollando un futuro mejor, darle mucho valor a eso, a todo lo positivo que tenemos, y estar más esperanzados también. Estas cosas nos ayudan, el disfrutar lo que nos gusta, nos ayuda muchísimo a pensar en la esperanza, ¿no? Así es, y tú lo has dicho, en estos tiempos de incertidumbre, la creatividad es algo que a todos nos seguirá ayudando, y si ya lo tenemos entrenados, y ya tenemos nuestro métier en eso, mejor, tenemos mucha batalla ganada, ¿no es así? Así es. Así que nos encontraremos en septiembre, todos en los diferentes Zooms, ¿va a ser todo por Zoom, o cómo lo vamos a ver? Todo lo que... Sí, la plataforma va a ser en Zoom. Vamos a ir contando, y vamos a ir avisando paso a paso, para no ir mareándolos a todos, vamos a ir paso a paso contando lo que se viene, y para que vayamos ordenados, porque hoy día hay tanta información, que tenemos que ir como haciendo cuotas de información, ¿no? Sí. Vamos a ir contando. A todo el team de Chile, muchísimas gracias, gracias por prestar... Gracias por todo el trabajo, la pasión que le ponen, bueno, y nos vemos seguro en septiembre, y todos los que oyen acá, en septiembre, y todos los que no nos oyen, también en septiembre. Eso. Gracias, sí, que eres maravillosa, como moderadora, como entrevistadora, eres un encanto, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, gracias a todos ustedes, y juntos haremos mucho. ¡Chao! 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 ¡Chao!